Hoy, 30 días de hoy, 31 de julio, la iglesia celebra a San Ignacio de Loyola. San Ignacio nació en 1491, en el castillo de Loyola, en Huipuscoa, norte de España, cerca de los montes Pirineos que están en el límite con Francia. Su padre, Bertrán de Loyola, y su madre, Marina Sainz, de familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. El más joven de todos fue Ignacio. El nombre que le pusieron en el bautismo fue Íñigo. Entró a la carrera militar, pero en 1521, a la edad de 30 años, siendo ya capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona. Al ser herido su jefe, la guarnición del castillo capituló ante el ejército francés. Los vencedores lo enviaron a su castillo de Loyola a que fuera tratado de su herida. Le hicieron tres operaciones en la rodilla, dolorosas y sin anestesia, pero no permitió que lo atasen a que nadie lo sostuviera. Durante las operaciones, no prorumpió ni una queja. Los médicos se admiraban. Para que la pierna operada no le quedara más corta, le amarraron unas pesas al pie, y así estuvo por semanas con el pie en alto, soportando semejante peso. Sin embargo, quedó cojo para toda la vida. A pesar de esto, Ignacio tuvo durante toda su vida un modo muy elegante y fino para tratar a toda clase de personas. Lo había aprendido en la corte en su niñez. Mientras estaba en convalescencia, pidió que le llevaran novelas de caballería, llenas de narraciones inventadas e imaginarias. Pero su hermana le dijo que no tenía más libros que la vida de Cristo y el año cristiano, o sea, la historia del santo de cada día. Antes, mientras leía novelas y narraciones inventadas, en el momento sentía satisfacción, pero después quedaba con un sentimiento horrible de tristeza y frustración. En cambio, en ese momento, al leer la vida de Cristo y la vida de los santos, sentía una alegría inmensa que le duraba por días y días. Esto lo fue impresionando profundamente. Y aquella sentencia de los psicólogos, cuidado con lo que deseas porque lo conseguirás. Mientras se proponía seriamente convertirse, una noche se le apareció Nuestra Señora con su Hijo Santísimo. La visión lo consoló inmensamente. Desde entonces se propuso no dedicarse a servir a gobernantes de la tierra, sino al Rey del Cielo. Apenas terminó su convalescencia, se fue en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. Cambió sus lujosos vestidos por los de un pordiosero. Se consagró a la Virgen Santísima e hizo confesión general de toda su vida. Y se fue a un pueblo llamado Manresa, a 15 kilómetros de Montserrat, a orar y hacer penitencia. Allí estuvo un año. Cerca de Manresa había una cueva, y en ella se encerraban a dedicarse a la oración y a la meditación. Allá se le ocurrió la idea de los ejercicios espirituales, que tanto bien iban a hacer a la humanidad. Después de unos días en los cuales sentía mucho gozo y consuelo en la oración, empezó a sentir aburrimiento y cansancio por todo lo que fuera espiritual. A esta crisis de desgano la llaman los sabios, la noche oscura del alma. Es un estado dificultoso que cada uno tiene que pasar para que se convenza de que los consuelos que siente la oración no se los merece, sino que son un regalo gratuito de Dios. Luego le llegó otra enfermedad espiritual muy fastidiosa, los escrúpulos, o sea, el imaginarse que todo es pecado. Esto casi lo lleva a la desesperación. Pero iba anotando lo que le sucedía y lo que sentía, y estos datos le proporcionaron después mucha habilidad para poder dirigir espiritualmente a otros convertidos, y según sus propias experiencias, poderles enseñar el camino de la santidad. Allí orando en Manresa, adquirió lo que se llama discreción de espíritus, que consiste en saber determinar qué es lo que sucede a cada alma y cuáles son los consejos que más necesita, y saber distinguir lo bueno de lo malo. En 1523 se fue en peregrinación a Jerusalén, pidiendo limosna por el camino. Todavía era muy impulsivo, y un día casi ataca espada a uno que hablaba mal de la religión. Por eso le aconsejaron que no se quedara en Tierra Santa, donde había muchos enemigos del catolicismo. Después fue adquiriendo gran bondad y paciencia. A los 33 años empezó como estudiante de colegio en Barcelona, España. Sus compañeros de estudio eran mucho más jóvenes que él y se burlaban mucho. Él toleraba con gran admirable paciencia. De todo lo que estudiaba, tomaba pretexto para elevar su alma a Dios y adorarlo. Después pasó a la Universidad de Alcalá. Vestía muy pobremente y vivía de limosna. Reunía niños para enseñarles religión. Hacía reuniones de gente sencilla para tratar temas de espiritualidad, y convertía a pecadores hablándoles amablemente de lo importante que es salvar el alma. Lo acusaron injustamente ante la autoridad religiosa y estuvo dos meses en la cárcel. Después lo declararon inocente, pero había gente que lo perseguía. Él consideraba todos estos sufrimientos como un medio que Dios le proporcionaba para que le fuera pagando sus pecados. Se fue a París a estudiar en su famosa Universidad de la Sorbona. Allá formó un grupo de seis compañeros que se habían hecho famosos porque con ellos fundó la Compañía de Jesús. Ellos eran Pedro Fabro, Francisco Javier, Lainez, Salmerón, Simón Rodríguez y Nicolás Bobadilla. Recibieron doctorado en aquella universidad y daban muy buen ejemplo a todos. Los siete hicieron votos o juramentos de ser puros, obedientes y pobres. El día 15 de agosto de 1534, fiesta de la Asunción de María, se comprometieron a estar siempre a las órdenes del sumo pontífice para que él los emplease en lo que mejor le pareciera para la gloria de Dios. Se fueron a Roma y el papa, Pablo III, les recibió muy bien y les dio permiso de ser ordenados sacerdotes. Ignacio, que se había cambiado por este nombre, su nombre antiguo, de Íñigo, esperó un año desde el día de su ordenación hasta el día de la celebración de su primera misa para prepararse lo mejor posible a celebrarla con todo fervor. San Ignacio se dedicó en Roma a predicar ejercicios espirituales y a catequizar al pueblo. Sus compañeros se dedicaron a dictar clases en universidades y colegios y a dar conferencias espirituales a toda clase de personas. Se propusieron como principal oficio enseñar la religión a la gente. En 1540, el papa, Pablo III, aprobó su comunidad llamada Compañía de Jesús o Jesuitas. Superior general de la nueva comunidad fue San Ignacio hasta la muerte. En Roma pasó todo el resto de su vida. Fundó casas de su congregación en España y Portugal. Envió a San Francisco Javier a evangelizar el Asia. De los jesuitas que envió a Inglaterra, 22 murieron martirizados por los protestantes. Sus dos grandes amigos, la Inés y Salmerón, fueron famosos sabios que dirigieron el concilio de Trento. A San Pedro Canicio lo envió a Alemania y este santo llegó a ser el más célebre catequista de aquel país. Recibió como religioso jesuita a San Francisco de Borja, que era rico político, gobernador en España. San Ignacio escribió más de 6.000 cartas dando consejos espirituales. El colegio de San Ignacio fundó en Roma. Llegó a ser modelo en el cual se inspiraron muchísimos colegios más y ahora se han convertido en una célebre universidad gregoriana. Los jesuitas fundados por San Ignacio llegaron a ser los más sabios adversarios de los protestantes y combatieron y detuvieron en todas partes al protestantismo. Les recomendaba que tuvieran mansedumbre y gran respeto hacia el adversario, pero que se presentaran muy instruidos para combatirlos. Él deseaba que el apóstol católico fuera muy instruido. El libro más famoso de San Ignacio se titula Ejercicios Espirituales y es lo mejor que se ha escrito acerca de cómo hacer bien los santos ejercicios. En todo el mundo es leído y practicado este maravilloso libro. Duró 15 años escribiéndolo. Y a ello dirige a todas sus acciones, palabras y pensamientos. A que Dios fuera más conocido, más amado y mejor obedecido. Muy caritativo con todos, especialmente con los enfermos. Recomendaba que en la conversión no se emplearan frases muy autoritarias como de quien se imaginan qué es lo que dice que no puede equivocarse. Recomendaba mucho a todos que estudiaran lo más posible, pero corregía con valentía a los que veía muy orgullosos y engreídos por sus estudios o a los que por dedicarse todo el tiempo a estudiar, no dedicaban el tiempo suficiente a rezar o enseñar catecismo. Siempre estaba alegre. En los 15 años en que San Ignacio dirigió la compañía de Jesús, esta pasó de siete socios a mil. A todos y cada uno trataba de formarlos muy bien espiritualmente. Como casi cada año se enfermaba y después volvía a obtener la curación, cuando le vino la última enfermedad, nadie se imaginó que se iba a morir. En 1622 el Papa lo declaró santo y después el Papa Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en todo el mundo. Su comunidad de jesuitas es la más numerosa de la iglesia católica. Los pecadores lo recordaban como un sacerdote extraordinariamente comprensivo y bondadoso, que siempre los recibía bien y los atendía con el mayor esmero. Muchas veces hacía él mismo la penitencia, que no arriesgaba imponerles a ciertos grandes pecadores. Y a estos les recomendaba que su mayor penitencia sería siempre el soportar con paciencia y por amor a Dios los sufrimientos de cada día. Otra oración muy amada y recomendada por San Ignacio es aquella que la gente piadosa dice después de comulgar, Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, etc. Su libro preferido después de la Sagrada Biblia era la imitación de Cristo. Cada día después de almuerzo, en la visita que hacía al Santísimo Sacramento, leía un capítulo de la imitación de Cristo. San Ignacio, ruegale a Dios por todos los que como tú deseamos extender el reino de Cristo y hacer amar más a nuestro divino Salvador. Todo para mayor gloria de Dios. Él es San Ignacio de Loyola, militar, presbítero católico, clérigo, fundador y su fiesta se celebra el 31 de julio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.